La Lucha Libre O, por ejemplo, para darle un poco más de publicidad a la Lucha Libre Hay un luchador que se llama El Hijo del Diablo Y hay otro luchador que se llama El Ojo Diabólico Entonces nos enfrentan a Fray Tormenta contra El Hijo del Diablo Fuerzas del Bien contra Fuerzas del Mal Exactamente, ¿no? Y entonces así es como se hace, se monta el espectáculo ¿Y cuándo gana el mal en esa pelea? La gente como me quiere horrores, ¿no? Y la gente cuando ven que me están golpeando muy fuerte o qué sé yo Comienza a gritarle al que me está golpeando ¡Te vas a condenar! Fray Tormenta, pues primero es sacerdote Después es luchador De que se esconde debajo de la máscara Debajo de la máscara se esconde el rostro de un sacerdote Que se llama Sergio Gutiérrez Benítez, ¿no?